¿Por qué le pago a la vida? Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han sueltado Cuando voy a las cantinas La banda me anda tocando Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las muchachas bonitas Yo he sido su enamorado Quiero que valen las penas Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los panerques Siempre le apuesto a un juez y gallo También me rincó el dinero A las matas de un caballo Para pasear mi güerita Tengo a mi troca del año Y por todo el 35 norte Hasta Balas Cejas Siguen sonando Los Ávila Los que conocen mi vida Digan que tengo riqueza Más no saben Más no saben que el dinero Lo reparto en la pobreza En el vino hay las mujeres Lo gasto si algo me resta Quiero charlar con la muerte Antes que acabe conmigo Y decirle que por cuento Me deja trotiendo vivo Por si hay anhelo Por si hay anhelo a lo burdo No haya mujeres Y vino Más no saben que el dinero Para saludarlo No crea que se me ha olvidado Traigo una cartera repleta de dólares Si quiere se la regalo Éramos muy pobres en aquel poblado La vida no se ha cambiado Tristezas, pobrezas, cuidando las chivas Hoy lo hemos logrado Hoy lo hemos logrado Me vine hacia el norte Junte a mi dinero De sol a sol Trabajando Ya fui barrentero Ya fui ladrillero Solito De la rifuado Y siguen sonando Y siguen sonando Los Ávila Mi compa le digo No fui al otro lado Pero me he alivianado Tengo mis tractores Mis trocas Los ranchos El campo Me los ha dado No manejo dólar Pura morrayita De dinero mexicano Y si tienes hambre Te invito una torta Un queso Y un chile serrano Un jarro de pul Que me dio de la milpa Verás que no dejas Ni un trago Bonito es el campo Bonita es la vida Que a mis hijos Les he dado Aquí les regalo La mía Si quieres De dinero Mexicano No trae mucha lana La irse De un cuero De un toro Bravo y pesado Que me listara Treinta mil Para llegar A la frontera Que llegando A San Antonio Me dispara A la otra feria Así me dijo Aquel coyote Trabajando En mi parcela Me voy El próximo domingo Tras Perú En la carretera En la casa Ya estaba lista La cena Y si con seis Saban dormidos La noticia No era buena Mis compañeros Suplicando Me decían Que no me fuera Pero la crisis En el campo Cada día Está más fea Llegó el domingo La troca Ya estaba fuera Y que la mano De modo Que no me viera En esa noche Dejamos a la frontera Saque los treinta Y ni que no Pa' que comiera Por todo México Y la Unión Americana Este es un saludo Para todos mis paisanos Sigue sonando Todos hábitos Como olvidar Aquella noche Que salí de mi tierra Con un montón De sueños Y sin dinero En la cartera Ahora tengo todo Menos lo que yo quisiera Mis padres ya no viven Y de mi esposa Y de mi esposa Ni a la quisiera Por buscar una mejor vida Descuidado más querido Mejor me voy Para el rancho Ni más rico Ni más jodido Por la arena Y piedras negras Nos cruzaron Dos noches Y cuatro días Que caminamos De aquel sueño americano Que muchos me contaron El boludo anduvo cerca Pero nunca nos hallaron Aquí les mando un saludo Para todos mis paisanos No se olviden de su padre Mis queridos mexicanos Regresa al rancho Con tus padres Y con todos tus hermanos De jodidos nos saldremos Por más que le trabajamos Ven a ver Ven a ver Lo que anoche me encontré Caminando por la playa Lo miré y lo levanté Qué bonito caracol En la arena me encontré Sal a platicar conmigo Y te lo regalaré Ven a ver Ven a ver Lo que anoche me encontré Caminando por la playa Lo miré y lo levanté Qué bonito caracol En la arena me encontré Sal a platicar conmigo Y te lo regalaré Y de San Luis para el mundo Siguen sonando Caminando No vayan las olas Que será nuestro querer Ven a ver Niña bonita Lo que anoche me encontré Qué bonito caracol En la arena me encontré Sal a platicar conmigo Y te lo regalaré Y te lo regalaré Y le volvieron a poner el sabor Los Ávila Los Ávila Caminando allá en las olas Que será nuestro querer Ven a ver Niña bonita Lo que anoche me encontré Qué bonito caracol En la arena me encontré Sal a platicar conmigo Y te lo regalaré Ven a ver Ven a ver Lo que anoche me encontré Caminando allá en la playa Lo miré y lo levanté Qué bonito caracol En la arena me encontré Sal a platicar conmigo Y te lo regalaré El Censote 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 ¡Gracias! ¡Y por toda la república siguen sonando Luz Ávila! ¡Gracias! 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 Martín es su apelativo, Fidel es muy inventado Del pueblo de Amoladera su patria nunca ha olvidado de allá le traigo el corrido, va guirubando pesado de Houston hasta Calipas, de Kanal hasta Río Verde Mi compa Fidel Martínez se pasea constantemente, vive la vida a su modo, nunca no espanta la muerte. Tiene amigos donde quiera, aquí y en el otro lado. Las mujeres y el dinero, a Fidel no le han faltado, Fidel pero a moladeras, vive este gallo mentano. En carreras de caballos, buenos buenos ariperos, vamos a posar mi compa, un dinero pa' que no quiero. La vida viene muy corta, es un refrán verdadero. Humilde de gente, pobre, amigo de los amigos. Es muy parejo Martínez, por todos es muy querido, gente de arranque a mi compa, es de esos gallos muy finos. Cuando le pega la gana, agarra a la borrachera. En una croca por negra, siempre carga la hielera, siempre sumida a la raza, se pasea por donde quiera. Fidel Martínez se llama, del pueblo de a moladeras. Saludo pa' su raza, gente muy real y sincera, aquí le canta la historia, que venga en la balacera. El diablo en una boteña, tomas de mi se morilaba, al ver que yo de una estrella, Más y más me enamoraba, andaba la noche aquella, con una daga acabada. Me dijo una cartinera, me dijo una cartinera, pues hombre a ti que te pasa. Y ya deja la borrachera, vete a dormir a tu casa. Le dije la suerte, perra, la que a mi vida se abraza. Pero no entiendas hermano, sigue sonando, lo sabidá. Seguí pasando en la noche, con mi boteña en la mano. Aquella noche, mi hermano, toqué mi vida abandonado. No entiendas hermano, no entiendas hermano, no entiendas hermano, no entiendas. Pero andaba amiga en tu amores, por ese amor desgraciado. No entiendas hermano, que en tu amores, cualquier amores, a mi vida abandonado. No entiendas hermano, no entiendas hermano, no entiendas hermano. Y como estrella jera, me la robó el nuevo día He sufrido, un batallado, yo no digo que fue fácil Pero al fin yo lo logré, con muchos esfuerzos ahora estoy muy bien Hay muchachas de envidiosas, que a mis espaldas lo dicen Que me quieren ver caer, pero yo soy fuerte y sigo de pie Me gusta mucho la vida del campo, yo en un ranchito nací Anduve con pies escarzos, recuerdo lo mucho que yo sufrí Ahora solo son recuerdos, trabajando recio, yo sobresalí Y aquí les vamos otra vez, mis paisanos de Estados Unidos Sigan sonando, los a vida Un saludo a mi familia, y a la gente que me aprecia Especial a mi carnal, que siempre anda al cien y un poquito más Extraño a mi jefecito, que en el pueblo se quedó Nunca olvido los consejos, esa fue la herencia que el viejo me dio Que toquen puros corridos, terrones, traigo ganas de pistear Con mi botella de vino y amigos, la fiesta va a comenzar El que persevera en calza, yo me lo merezco, voy a festejar Música ¿Quién no busca un amor? Cuando se enfrenta a la soledad ¿Quién no sueña despierto y cierra sus ojos a la realidad? ¿Quién es del todo feliz y no pasó alguna noche sin dormir? Por algún amor o alguna ilusión ¿Quién no estrecha una mano? Cuando le ofrecen algo más que amistad ¿Quién no ha escrito jamás? Una carta de amor que no se atreve a mandar ¿Quién no importa la edad? No tomó un romance en un rincón de un portal Y llamo bajo al manto de la oscuridad Tarde o temprano algún sueño se cumple Pasan los días sin que el cielo se noble Tarde o temprano no hay alguna razón Para abrir el corazón Y siguen sonando No sabía Música ¿Quién si es suyo el error? No llama a quien ama y le pide perdón ¿Quién le faltó el valor? Colgo aquel teléfono al oír su voz ¿Quién nunca lloró? Por algo o por alguien que no pudo alcanzar ¿Quién no es capaz de perdonar? Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se noble Tarde o temprano no hay alguna razón Para abrir el corazón Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se noble Tarde o temprano no hay alguna razón Para abrir el corazón Para abrir el corazón Música Ojalá Ojalá Que ese por qué me dejaste no te irá Que te quiera Más que yo Ojalá, que veas todos tus anhelos y realizamos A su lado, pobre y yo A pesar de que no estoy contigo, te bendigo Soy tu amigo, y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino, me devuelve tu amor Los Ávila Ojalá, que alguna noche cuando mires las estrellas A la más bella, le pidas por mí Ojalá, que seas más feliz de lo que imaginabas Te mereces toda la felicidad Y a pesar de que no estoy contigo, te bendigo Soy tu amigo, y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino, me devuelve tu amor Por si el destino, me devuelve tu amor De las composiciones originales Los Ávila, mi compa, el corredazo de Gabriel Ceballos Esto suena, pero suena bonito De los corridos que canto Voy a cantar el más bueno Lo escribí para un amigo Cuando andaba medio pedo A las tres de la mañana En la cantina del pueblo Por cuestiones de dinero Se vino pa' el extranjero El año doce mil corría Fue muy pobre allá en su pueblo Álvaro Obregón se llama Es un ranchito en los cerros A mi San Judá A mi San Judá estaleo Mil favores se los debo Nunca me he dejado solo Cuando ocupo de dinero Agradecidos señores El respeto es el respeto El respeto es el lo primero El respeto es el respeto es el respeto Soy amigo de los pobres El respeto es el respeto es el respeto es el respeto Ciudad del maíz Señores señores Es orgullo Los versos de este corrido Es la vida de un amigo Lorenzo Gabriel Ceballos De alejante socorrido Pongan atención señores Que es una historia bien cierta Que en el rancho de los López Estamos de Zacatecas Mataron a una graniza Peleando la loma aprieta Era líder y campesino De Villa Hidalgo mentado El hombre que lo mató Era un viejito bragado Que por más de cuarenta años La loma había trabajado El presidente del pueblo Alider quiso ayudar Subieron a su automóvil Y empezaron a volar Hacia el pueblo de la bufa Donde tendrían que arreglar Por medio de sus influencias Habían logrado ganar Y saliéndose del agrario El hombre quería llorar Ya me quitaron la loma Y a donde voy a servir Y esta va para la raza Bragada de Zacatecas Los Ávila Triste se fue caminando Por toda la carretera Lo alcanzaron Y le dicen Súbete al carro si quieres Hoy te dejamos de paso Cerquita de la parcela Pero al llegar al crucero Desenfundo de repente Mamando a Lidera Agrario Y encañando al presidente Haga lo que yo le digo Por el traspaso a la frente Y le he vuelto a su automóvil No deje de matar El líder ya viene muerto Y a usted la voy a matar Querían usar lo más prieta Y ahí se van a quedar Los campesinos se han ido Por una mala tanteada Pues en el campo santo Del otro no sabe nada Dice mi gente la loma prieta Y que no ha abandonado Y que no ha abandonado Tonto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz Lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Que suene bonito Ya no podrás cantar Más con el corazón Siempre voy a llorar Sin consuelo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz Lo deseo Pobre mi corazón Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Por alegría Por alegría raza Arriba la raza La raza La raza La raza Bailonguera Pelados A ver mi hermano La raza De Zacatecas Oiga La raza Monterrey Nuevo León A los amigos De Oaxaca La raza De Chicago Y no Esa ya La Unión Americana La gente De León Guanajuato Jalisco Donde te quedas Y la raza De San Luis Potosí México Se llama Tonto Mi corazón Oiga Pero no entiendes Hermano Allá por Danas Texas Tonto Mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás En mis sueños Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Ya no podré cantar Más con el corazón Siempre voy a llorar Sin consuelo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Y los avitar Música Música Y de San Luis para el mundo Sigan sonando Los avitar Música 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 Música